No sé No sé lo que piensas Me tienes dando vuelta Te vas y regresas Me daña la cabeza Yo no sé qué me da Qué me pone tan mal Y te quiero probar De nuevo Y por un ratico Me quito el corazón Y te lo dejo Pa' ver si así te hago Sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer Como un pendejo Si ya te había olvidado No me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da, que me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Mami, no hace falta que lo diga Esto se siente igual que la primera vez Tú estabas loca por mí y ahora es al revés No sé qué me da, que me da, que me da No sé qué me da, que me da No sé qué me da, que me da, que me da Tú estás en otra liga Por un ratico Te vi y volví a caer Como un pendejo Si ya te había olvidado No me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da, que me da Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen no Más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidar Yo muero en el intento A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte Puedes que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Porque me vuelva a olvidarte Siempre voy a dejarte A partir de hoy Va para ti veo Porque me vuelva a olvidarte Siempre voy a dejarte A partir de hoy Va para ti veo Mi vida entera Te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme Y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo Ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no volverás Y aunque sea difícil Ya no verte más Será por mi bien No sabe dónde estás Yo para tus juegos Ya no estoy De otro caso Yo me voy Porque a partir de hoy Leventaré los ojos A mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que nada quede De lo que juraste Y aunque fuera, extrañarte Y aunque sea, no voy a olvidarte Y dearte Puedes que mañana Es ya tarde Y ya no puedo olvidarte Aunque me voy a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy A partir de hoy Aunque me voy a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy Y es que para ser sincero Sabes que es mentira Tu siempre estarás conmigo, con vida de mi vida A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te vayas y vuelvas a enamorarte Aunque duela extrañarte, aunque duela el corazón De cuanto que escribimos, borraré el final Oh, buddy, his face is covered again